El caso que vamos a ver el día de hoy me parece muy muy extraño, me lo enviaron a mi correo y la verdad me pareció tan intrigante que quise llevarlo al programa de televisión Sale el Sol de Imagen TV, todos los miércoles tengo un espacio ahí después de las 10 de la mañana para toda la gente de México que quiera verme, en el programa Sale el Sol después de las 10 de la mañana de Imagen TV tengo mi cápsula La Otra Realidad Paranormal, así que ahí junto con los conductores analizamos este video muy muy extraño que me enviaron y bueno no se los voy a describir vamos a ver primero este fragmento del programa para que vean como son las cápsulas y los miércoles me acompañen, toda la legión que me acompañe a ese programa de Sale el Sol los miércoles y bueno enseguida vamos a analizar este caso del perro que es atacado por un fantasma vamos a verlo dos casos muy impresionantes la otra semana les mostré algunos casos que descubrimos eran falsos pero ahora les voy a presentar algunos que estoy en investigación de ellos ok justo ahora estás en investigación claro si vamos a ver el primero se trata de una persona que va a visitar Rumania y descubre que hay una criatura que la tienen encerrada vamos a ver el video esto es un tipo de deformed human voy a intentar darles un poco de estrope voy a intentar darles un poco de estrope ok ahí estamos viendo la criatura son imágenes muy rápidas la persona logra grabar con su celular parte de ellas veamos esto sucedió en Rumania el video tiene aproximadamente algunos unos cuatro años sin embargo pues todavía no se descubre que puede ser y estoy en investigación tras esto aquí hay una imagen mucho más clara de la criatura que estaba encerrada ¿cuál es tu teoría? fíjate que lo interesante de esto es que precisamente busco la verdad descubrí que en Rumania hay una criatura legendaria y entonces a mí me parece que si esta persona estaba en un lugar como en una granja pudieran tener un show ¡Renri! ¡Ay Dios! nomás tenía que decir ¿Qué tonto eres? Un espectáculo claro podría ser un espectáculo y están representando a una de estas leyendas rumanas por ahí va mi investigación todavía no lo tengo bien entendido ¿qué pueda tratarse? ¿No sigues investigando? Lo sigo investigando ¿Es como un marciano o un ser de otra galaxia? La leyenda en Rumania es como un vampiro está totalmente sin pelo y tiene colmillos es como un vampiro entonces me parece que puede ser la representación de algo que están exhibiendo como en las ferias que la mujer serpiente me parece que puede ser parte de eso ¿Cómo es esto? Puede ser un show ahora vamos a ver el segundo video este me lo enviaron a mi correo este nadie lo ha visto en ninguna parte en exclusiva aquí en exclusiva es una cámara de seguridad y lo que estamos viendo me lo mandaron porque dicen que el perro veía cosas y entonces captan este video en donde vemos al perro muy asustado podría tratarse de muchas cosas pero vean lo que sucede a continuación el perro se resguarda tras la chica pero vean ahora que empieza a hacer el perro vamos a verlo ahora como que una fuerza lo empieza a jalar estas son imágenes reales me las enviaron a mi correo y tras estoy tras investigar de qué trató la verdad a mí me sorprende bastante yo he visto bastantes fenómenos porque pareciera a lo mejor que es un perro que ha sido lastimado a lo mejor de violencia exacto pero ver como lo están jalando si se ve que lo jala como una fuerza si claro porque trata de incluso de agarrarse es lo que yo pensé en un principio pudiera ser un animal que es lastimado y le tiene miedo a alguien pero mira ve como lo jalan es super raro este video no lo he sacado de ninguna parte quise traerlo en exclusiva para ustedes y tú que haces a los animales si yo me estoy o sea ya estoy infartada si ese perrito lo maltratan donde está yo lo quiero rescatar ahorita claro o sea sabes que es lo peor que me dicen y me lo mandan porque el perro murió al día siguiente ay no entonces por eso a mí se me hace super extraño el video porque podría ser sí que sufría maltrato animal pero es rarísimo que al día siguiente el perro haya muerto no 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 maltrato animal ¿por qué les hacen eso a los animales? sí esperemos que no haya sido realmente eso y pues ya seguirás investigando este caso por favor síguelo investigando casos así hay muchos mi querida Rey y seguiremos presentándolos aquí en la otra realidad la otra realidad paranormal qué miedo siempre te lo haré gracias Rey como vemos en el video pues es una cámara de seguridad que está dentro dentro de una habitación vemos que el perro llega con miedo la chica que está en el sillón lo llama y el perro sigue teniendo mucho mucho miedo trata de esconderse detrás de ella como si algo lo persiguiera pero vemos que la gente que está ahí incluso el niño pues no no hace nada al respecto y de repente vemos que el perro empieza a ser jalado como si se tratara de una fuerza invisible vemos nuevamente el perro se acerca a la chica trata de esconderse detrás de ella se ve que tiene mucho mucho miedo voltea hacia un lugar como si algo estuviera ahí una presencia el perro sigue tratándose de esconder y de repente vean cómo empiezan a jalarlo él trata de resistirse incluso trata de levantarse o de de aferrarse a algo pero no hay un movimiento ahí muy extraño que a mí me parece es el importante porque el perro trata de aferrarse al piso o de algún lugar ya que es jalado con fuerza aquí lo estamos viendo precisamente ese jalón tan fuerte no significa que se esté resbalando en el piso hay personas que piensan que pudiera estar dándole un ataque claro que se pudo haber golpeado en la cabeza que tiene algún tipo de virus algo los animales pues tienen diferentes enfermedades o sufren de diferentes cuestiones pudiera tratarse de ataques me puse en contacto con un veterinario le mostré el video para ver si se trataba efectivamente de un ataque que el perro estuviera sufriendo eso pero me dijo que no que lo que él nota es extraño también porque no se le ponen rígidas las extremidades es decir si le estuviera dando un ataque inmediatamente las cuatro extremidades se tendrían que poner rígidas y lo que vemos en el video no es eso estamos viendo que es jalado por una fuerza extraña incluso el niño está parado al lado de él y no se inmuta no se mueve pero el perro es jalado bruscamente y vemos que los pies los tiene libres porque trata de aferrarse a algo así que no no se trata de un ataque lo más lamentable y como lo expliqué en el video en el correo me decían que murió al día siguiente que tendría este animal que tendría este pobre perrito en el primer momento que vi ese video pensé que se trataba de maltrato animal de que el perro estaba huyendo porque alguien lo estaba siguiendo que alguien lo perseguía para pegarle o que la gente de ahí mismo lo golpeaba y entonces él vive asustado pero por la actitud del animal y porque veo que nadie más aparece en cuadro y además de ese jalón pues me hace pensar mil y una cosas me lo enviaron porque ellos también están intrigados en saber qué sucedió a qué le tenía miedo ese perrito por qué es jalado de una fuerza extraña invisible y por qué al día siguiente murió es un caso que la verdad me ha dejado pensando bastante yo aquí en este canal siempre les he mencionado que sí mostramos la verdad detrás de muchos videos y demostramos que son falsos pero eso no significa que los fenómenos paranormales lo sobrenatural las energías etcétera no existan yo soy un fiel creyente de que existen los fenómenos paranormales pero se me hace difícil a veces de creer que estamos ante una evidencia real hasta el momento no sé qué haya pasado en este video y otro caso por ejemplo hablando de esta conducta de los animales es este otro video que les voy a presentar a continuación en donde vemos a un perrito que dicen que lleva tres días viendo el mismo lugar va hacia un mismo rincón a una pared y la observa constantemente vamos a ver el video y nos vamos a poder dar cuenta de la actitud de este animal y de lo extraño que es y por eso la gente que está a su alrededor le empieza a llamar quiere sacarlo de ese de esa tensión que tiene hacia la pared así que vamos a ver ¿qué es lo que ve? ¿qué ve la...? no sé vamos colucho vamos 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 vení hey vamos vamos tres días tres días tres días que está así hoy que sábado el jueves ayer lo vimos el jueves vino me dice vos sabés que hay un perro si que está ahí en la pared el mismo verlo estaba así ayer me dice otra vez está el perro ahí y ahora me gusta si entra en el mismo rincón ahí ahí mismo ahí mismo ¿qué pasa chicho? vamos 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 loco no vea me parece que vea algo que no vemos nosotros sí, sí, no, más bien que no lo vemos nosotros ¿qué creen que haya ocurrido en este caso? según lo que escuchamos en el video y el reporte es que el perro lleva tres días viendo hacia ese mismo lugar ¿qué habrá ahí? ¿qué estará viendo? ¿será que los animales ven cosas que nosotros no podemos? ¿qué le habrá pasado al perro del primer caso? son cosas muy extrañas y hay casos en donde efectivamente no puedo descubrir qué hay detrás de esto o si es verdadero o si es falso pero son videos reales así que ustedes ¿qué opinan? les voy a dejar acá abajito el espacio en los comentarios para que me escriban las opiniones que tienen al respecto de estos videos si tienen algunos otros videos similares a este mándenmelos a mi correo o a mis redes sociales síganme tengo una nueva página en Facebook se las voy a dejar en la descripción de este video ahí me puedo comunicar constantemente con ustedes yo soy el que contesto ahí así que vayan a esa página denle like síganme y si tienen evidencias paranormales iguales o de otra índole por favor mándenmelas ahí recuerden que juntos somos la legión Oxlack y que vamos a seguir en busca de todos estos misterios y les voy a estar presentando las evidencias que ustedes me manden y las que surjan alrededor del mundo están en Oxlack investigador por favor sigan viendo los videos y recuerden que todos los jueves estará aquí Irene mi compañera Irene con un misterio más con un caso más o también en History Latinoamérica se estrena un nuevo capítulo de mi serie Los viajes de Oxlack así que los jueves son redondos Irene y los viajes de Oxlack muchas gracias juntos somos la legión Oxlack hasta la próxima y los viajes de Oxlack